Las empresas verdes se han convertido en estos días en un concepto novedoso y en una nueva forma de hacer negocios bajo principios de compromiso de cuido, responsabilidad con el medio ambiente y sostenibilidad para hacerle frente al cambio climático, aplicado en sus procesos, operaciones y gestiones. En Nicaragua, desde hace unos años algunas empresas ya han dado los primeros pasos en este tema. Hunters Metal, dedicada al acopio y exportación de materiales reciclables, es una de ellas. Nosotros hacemos tratar de introducir todos los residuos que puedan aprovecharse a un ciclo de economía circular para que se generen residuos nuevos, perdón, productos nuevos a partir de este tipo de materiales y de esta manera protegemos el medio ambiente, generamos empleo y contribuimos al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el reciclaje en particular contribuye a 13 de esos objetivos. Desde mayo de este año, Walmart Centroamérica dejó de ofrecer bolsas plásticas de un solo uso en todas sus cadenas de supermercados. La Corporación Multinacional se ha destacado como pionera en la región al incorporar en su modelo de negocios este tipo de medidas amigables con el medio ambiente. La presencia del plástico como principal fuente de contaminación en ríos y mares ha sido un efecto bastante preocupante y un crecimiento bastante preocupante. Y desde nuestra perspectiva como empresa, vemos la oportunidad de eliminar o sacar de circulación ese plástico de un solo uso y estimular las prácticas de reuso, ofreciéndole a nuestra clienta alternativas de bolsas de empaque que sean reutilizables y trabajando con nuestra clienta en educar precisamente en ese concepto de reutilizar. Pero el camino para establecer este modelo de gestión de buenas prácticas ambientales desde el sector empresarial a nivel general todavía es largo, reconoce Yanni Tercero, quien también es presidente de la Cámara de Recicladoras de Nicaragua. Yo creo que nos hacen falta políticas públicas que contribuyan a incentivar esto. ¿Por qué? Porque si bien hay cierto tipo de conciencia, pero también es necesario cierto apoyo de los entes reguladores del país como tal que se involucren para generar algún tipo de política que contribuya a esto. Por ejemplo, en temas de energías renovables, en temas de economía circular, en el mismo tema de la gestión de los residuos, es necesario. Entonces, este tipo de cosas que todavía no tenemos ese apoyo son las que hacen que aunque se quiera, pues nos complica un poquito. Sin embargo, pues no es excusa para no hacer lo que es nuestro trabajo y nosotros seguimos promoviendo, incentivando y confiamos en que en un futuro no muy lejano podamos decir que Nicaragua tiene una mayor conciencia ambiental y estamos aprovechando de mejor manera todos los residuos que como país generamos. Las tareas más arduas coinciden Tercero y Murillo. Es la sensibilización para que tanto los tomadores de decisiones, las empresas y la sociedad en general puedan apoyar el desarrollo y masificación de este modelo de negocios en busca de cuidar la casa común de todos, el planeta Tierra. Mucha sensibilización. El tema de educación ambiental es clave. Es por ello que participamos en diferentes foros y eventos, acercándonos para hablarles acerca de cómo se pueden gestionar los residuos de manera responsable y cómo se pudieran aprovechar, mostrándoles las bondades que tiene el reciclaje. Y obviamente, pues para poder avanzar más en estos temas, pues necesitamos el apoyo no solo del sector privado, sino involucrar a la población en general, que en este caso son también generadores de los residuos. Toda la comunidad en general se quiera unir en trabajar en estos esfuerzos comunes es sumamente importante para nosotros. Igual en la misma industria, que nosotros podamos ser ese agente de cambio dentro de una industria como la es la venta de supermercados, el detailing, que nosotros podamos ser un agente de cambio dentro de la industria y que podamos estimular positivamente esos cambios también es sumamente importante para nosotros. Poder tener foros comunes o poder tener iniciativas comunes con nuestros proveedores y con otras áreas de interés también es una prioridad para nosotros y también es importante para poder construir esta economía verde. Con la llegada de la pandemia y sus efectos a la economía global, expertos han insistido en la urgencia de una transición a economías verdes para estimular una recuperación con enfoque de sostenibilidad amigable con el medio ambiente e inclusiva. Con información periodística de Gualquiria Chavarría, Yelkis Carrión, VozTV. Gracias por ver el video.